como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas crear tus usuarios en el conca pero ya nos vamos aquí a administración del sistema luego a mantenimiento de usuarios aquí creamos uno nuevo o con la tecla alt más c y en esa parte creamos el código del usuario por ejemplo mejía y en el nombre ingresamos el nombre de ese usuario el tipo de usuario aquí como pueden apreciar tenemos tres el máster que puede visualizar todo tener el control total el supervisor para que ingrese a ver los asientos que se va registrando y otras opciones y la parte de operador para el caso de asistentes contables o practicantes que van a ingresar la información por cada empresa en específico voy a crearme como usuario máster ingresamos una contraseña y finalmente guardamos y con eso ha terminado todo el proceso que corresponde a la creación del usuario salimos ahora voy a ingresar con mi usuario creado bien ya estamos aquí en el concar y ahora voy a ingresar con mi usuario creado bien damos a aceptar como pueden ver ya estoy dentro del sistema con el nuevo usuario creado como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda para todos ustedes no olviden suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta la próxima